¡Citaras! 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 Es cierto, que es un equipo que tiene muchas menos aspiraciones, pero hoy en día cualquiera te puede ganar si te confías y tienes un día tonto. Luisao. Pander. Zambrota. Corta la jugada con una buena intervención. Juega el balón con el portero. Međi. Casano. Un corte providencial. Puede estar hoy satisfecho. ¡Corto la chica! Silva. ¡Citaras! 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 Será para el portero. ¡Corto la chica! ¡Corto la chica! ¡Corto la chica! Oportunidad de oro. Encadenan una serie de pases. ¡Penalti! El árbitro señala el punto fatídico. ¡Fuera para el portero! ¡Fuera para eleste! ¡Fuera para el resto! ¡Fuera para el resto! Allá vamos, 1-0 de momento Muy bien en defensa No se ha dado por vencido y ahí tiene su premio Casano Es un jugador tremendamente habilidoso cuando tiene el balón Puede acabar en gol El balón da en el palo pero sigue en juego Gol, 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 gol El entrenador le arrancaría la cabeza después del fallo Y encima la cara de tonto que se te queda cuando marcas en propia meta No sabe dónde meterse Yo no estoy seguro de que sea consciente de lo que acaba de hacer Esférico para Rossi Grosso Pirlo Un pase muy inteligente No quieren dejar pasar el cuero Envía hacia adelante para despejar El balón rebota en un jugador Y pierde el cuero Luisao Con cristal la victoria Con cristal la victoria Con cristal la victoria Con cristal la victoria Y Bayo Con cristal la victoria Con cristal la victoria Bocito Que podría ser peligroso Suelta va a su jugador con un tiro a puerta Atención, atención Puso todo para taponar El centro va directamente al defensa Toni Pirlo Uy, ha perdido la posición Zambrota Ibayo Grosso Toni Le sale al paso para intentar robar Se hace con el balón en la zaga Silva Pirlo Jugará el equipo contrario Intercepta justo a tiempo Un toque de habilidad Se hace con el balón en el área Magnífico el corte La pelota queda libre Y la pierden La jugada tiene buena pinta ¡Qué buen disparo! Ha pegado en todo el larguero El cáncerbero despeja sin mucha seguridad ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Este chico es un killer dentro del área, Paco Y siempre está justo donde se desarrolla la jugada O es muy listo O tiene una suerte tremenda Los balones sueltos en el área Son un regalo envenenado Y si no Ahí tienes ese gol Toni La jugada era muy buena Pero el jugador ha sabido interponerse perfectamente La trayectoria del pase Y conjurar el peligro Nakamura Silva ¡Qué gran intento! El guardameta rechaza Muy bien interceptado Sebanón Esto promete Bloquea bien Casano Buen intento pero ha perdido la ocasión El árbitro ha visto un fuera de juego Grosso Grosso Bonito tacón El centro se pierde sin que nadie consiga alcanzarlo Hoy recibe el pase Han cortado Y el portero la para Y le cumbra un minuto Cede de cabeza Ponder Así concluyen los primeros 45 minutos de este partido El resultado podría ser aún más abultado de no haberse producido ese gol en propia meta Hombre ha sido un golpe de mala suerte Pero el equipo ha sabido sobreponerse No hay nada ¡Qué gran intento! ¡Qué gran intento! Todo preparado para que comience la segunda parte. Muy buena intervención, bien jugado. La pelota sale del campo después de rebotar en un futbolista. Será saque de banda. Esférico para Rossi. Qué buena pinta. Yo tengo mil dudas acerca de ese fuera de juego, aunque el árbitro auxiliar lo ha tenido clarísimo. El colegiado levanta el brazo, posición antirreglamentaria. Quizás, en todo caso ha sido muy, muy justo. Casano. El árbitro deja seguir. ¡Qué gran pase! El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. El balón sale del terreno de juego. Será córner. ¡Pander! ¡Silva! Esto puede acabar en gol. Si no la toca, era gol cantado. Magnífica estirada. El balón sale por la línea de córner. Directo a puerta. Ahí están todos. El banderín señala fuera de juego, aunque ha sido muy justo. Y el colegiado señala fuera de juego a Paco. Yo no lo he visto muy clarito, ¿eh? Necesitaríamos una repetición para salir de dudas. Corta la bola. La pelota cambia de pies. Muy, muy bien. No pinta nada mal. ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Vamos a ver quién logra romper este impact. Maravilloso el partido. Empatados en el marcador. ¡Zambrota! ¡Corta! No ha sido un pase preciso. Y se ha marchado fuera. El árbitro señala. Saque de banda. ¡Casano! 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 La defensa ha hecho muy bien su trabajo. En la timbre. ¡Ibarriero! ¡Casano! ¡Viva! ¡Viva yo! ¡No ha sido fácil! ¡Qué pase tan increíble! Eso ha sido falta y la posición es buena No nos extrañaría que consiguiera marcar Se pierde por la línea de fondo Vaya forma de desaprovechar una ocasión tan excelente a balón parado El equipo rival se hace con la pelota Tiene mucho espacio ¡Qué buena oportunidad! Ha pegado en el cuerpo del defensor Han pitado córner La ocasión está ahí Como ha superado a su marcador El arquero no ha podido atraparla ¡Gol! Este tipo de tantos son de los que te ponen la piel de gallina Menudo subidón, subidón Maravilloso partido, cinco goles repartidos Tres para uno, dos para otro A veces es mejor retrasar para poder avanzar después ¿Serio? El árbitro, mira Ahí ha habido una pequeña atarascada Podría sacar tarjeta La pelota cambia de equipo Están posicionados correctamente ¡Silva! ¡Uy Dios mío! La entrada ha sido durísima Podría sacar la tarjeta Esférico para Rossi ¡Qué capacidad tienen para anular a los contrarios! Avanzan poco a poco. Esto tiene que ser gol. ¡Madre! ¡Puede llevar peligro! No se puede decir que el portero no se esté ganando el sueldo hoy. Bueno, finalmente se ha ido a córner. ¡Les pega con la cabeza! Vamos a ver qué nos deparan estos últimos minutos, porque la emoción está servida. ¡Qué entrada tan vital! ¡Zambrota! ¡Achini! ¡Roban la banda! ¡En línea era subido el banderín! ¡Qué bien la saca! ¡El valor se pierde por el lateral! ¡Pirlo! ¡Pirlo! ¡Qué oportuno! ¡Saque de banda! ¡Escérico para Rossi! ¡Ojo que le puede! ¡Acaba con el peligro! ¡Pelotazo arriba! ¡Y despejan, pero acaban posesión del contrario! ¡Seguro que están deseando marcar con esta jugada de córner! ¡Para cerrar el encuentro con tranquilidad! ¡El saque de córner! ¡Cuidadito con eso! ¡Intercepta el disparo! ¡El portero rechaza el balón! ¡Sigue en juego! ¡Ese balón tiene peligro! ¡Ha cortado el ataque! ¡Sin embargo, nadie llega para rematarlo! ¡Ha salido fuera! ¡El balón ha salido a saque de puerta! ¡Esta podría haber sido su última oportunidad al partido! ¡Ibayo! ¡No hay para más! ¡El árbitro señala al final del encuentro que termina con 3 a 2! ¡Madre de mi vida! ¡Qué desgracia! ¡De verdad que un gol en propia puerta! ¡Y adiós al partido! Perder un partido ya es malo Pero hacerlo con un gol en propia meta Tiene que ser una pesadilla Bueno, pues ha sido un partido excelente Manolo Dama Les da las buenas noches Y que ustedes...